Hola, bienvenidos a otro vídeo tutorial. Hoy te voy a enseñar cómo crear mapas mentales con inteligencia artificial. Vamos a crear con inteligencia artificial el código y lo vamos a pasar a una aplicación para que nos cree el mapa mental de una forma muy fácil y gratuita, como siempre en este canal. Así que vamos a verlo. Los enlaces los dejaré todos en la descripción. Vamos a ir a ChatGPT para que nos cree el código Markdown para hacer el mapa mental. Le vamos a decir lo siguiente. Crea un mapa mental para organizar el contenido a publicar sobre cosas en las redes sociales. También quiero que tengas en cuenta que hay que ir una vez a la semana a probar diferentes hamburguesas a restaurantes. Y ahora, crea un mapa mental para la planificación de todo el mes. Y debe ser el lenguaje Markdown. Y le tenemos que decir también no pongas filtres a ninguna palabra para que no haya ningún problema con la aplicación que vamos a usar. Y ese es el código Markdown que nos está dando. Copiamos el código y vamos a ir a un blog de notas y vamos a pegarlo. Y de aquí tenemos que quitar esto que tiene un hashtag nada más. Lo quitamos, ¿vale? Y dejamos a semana 1, semana 2, vale. Como puedes ver, las cildes me las ha dejado porque es así de guay, ¿vale? O las quitamos manualmente o le decimos que las quite. Hazlo de nuevo, pero no pongas filtres a ninguna palabra. Vale, ahora ya parece que nos las está poniendo. Perfecto. Copiamos el código y lo pegamos aquí, ¿vale? Quitamos esto que solo tiene un hashtag. Y listo. Vale. Guardar como. Y lo vamos a guardar aquí en el escritorio. Y lo guardamos con un .md. Vale. Si te pasa esto, ¿vale? Que te ha puesto .md, pero en realidad está en la extensión .txt, lo que tenemos que es ir a las opciones de carpeta, y tenemos que darle a mostrar extensión de los archivos. Vamos a aceptar y ahora modificamos. Quitamos el .txt y le dejamos el formato cambiado. Perfecto. Ahora nos vamos a ir al enlace que os he dejado en la descripción de Xpismind, ¿vale? Y vas a llegar a esta página. Puede, si tienes Windows, le das directamente a Download for Windows, o si tienes Mac, por ejemplo, pues te vienes a Download y lo descargas para Mac. O Linux, lo descargas para Linux, iPad y iPad. También lo tienes para Android. Lo descargas para la plataforma que vayas a usar. Una vez que lo descargas, pues lo instalas. Es una instalación muy sencilla con dos pasos. O sea, no necesitas nada más. Te puedes registrar dándole a el muñequito este de aquí arriba y le das a Create an Account, ¿vale? Una vez que estás registrado, abres el programa Xpismind. No es necesario registrarte, pero si te registras, ahí lo tienes. Puedes usar plantillas, ¿vale? Todas estas plantillas. O le das a Nuevo proyecto y listo. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Bien. Una vez que abrimos el programa y le hemos dado a Nuevo, le tenemos que dar a las tres rayitas de aquí arriba, Archivo, Importar, Markdown. Vamos a la carpeta donde tengamos el archivo que hemos guardado antes en .md. Le hacemos doble clic, le damos a abrir y ya directamente nos tiene que abrir el mapa mental hecho. Fíjate. Aquí, las planificaciones. Para publicaciones, la semana 2, semana 3, semana 4 y actividades semanales. Cada viernes, cada sábado. Publicar un resumen y tal, ¿vale? Ya esto lo puedes personalizar tú como quieras, dependiendo del prompt que tú le des a la Inteligencia Artificial para que te haga el código Markdown, ¿vale? O sea, lo personalizas tú como tú quieras. Aquí puedes cambiar el formato, puedes cambiar los temas, puedes hacer muchas modificaciones, ¿vale? Si le haces doble clic puedes cambiar el texto, puedes hacer pequeñas modificaciones, ¿vale? Clic derecho, ¿vale? Puedes modificar todo esto. Bueno, y esto ha sido todo. Espero que te haya gustado esta forma de crear mapas mentales de una forma muy sencilla con Inteligencia Artificial, vamos. Te lo hace directamente la Inteligencia Artificial, tienes que cargar mucho más. Ya luego tú puedes hacerle pequeñas modificaciones y además es de forma gratuita. Es increíble por eso, porque es gratis, también tiene subvención de pago, pero no es necesaria. Y está muy bien para organizarte la mente con tu mapa mental. Bueno, espero que te haya encantado y nos vemos en el próximo vídeo.